que estilo compad chepe tiene usted para primero limones y en caliente está bueno para que chambee haciendo limonada usted en un restaurante ¿está buena la Willy? ¿cómo está Willy? tienes que darle vuelta ahí está, me rasé, agarró el color así va a quedar la nievecita que delicia mi gente a nieve de limón que rollo plebada aquí estamos en un nuevo video también lo encontramos para el lado de la casa de mi compad chepe esta vez se va a tratar nada más y nada menos que vamos a hacer una nieve ¿cómo se puede decir? casera, aquí con los soñadores mi raza aquí tenemos limones porque va a ser de limón, la vasija, todos los ingredientes que ocupamos ahorita si no nos sale, ahí vamos a hacer el intento compad chepe, usted nos agüite así que mi raza, puro para adelante aquí enseguida le voy a dejar una toma donde fui a comprar el hielo está curado eso, donde lo trituran y todo, donde remolan el hielo así que, pues acompáñenos a hacer esta nieve saludos y no se despeguen vámonos, aquí mi raza venimos por hielito porque ahorita vamos a hacer como les dije las nieve son las aquí lo van a moler, aquí nos lo van a echar ahorita y pues, puro para adelante simón vámonos Ricky caliente ¿qué es Willy? ya está, a ver tenemos colorante compa Willy compa Rango, ¿cómo anda el viejo pues? muy bien ¿se antoja una nievecita ahorita que está haciendo calorcito va? la neta que sí va ahorita primero que nada tenemos que exprimir los limones aquí aquí en esa vasija a ver, unos se van a encargar de partirlos otros con el exprimidor lo van a exprimir ¿sale? saludos ahorita vamos a ver que show aquí el compa Chemo y el compa Rango se están encargando de partir los limones ahorita van a traer el exprimidor porque aquí tenemos que exprimir el limón y vamos a ir haciendo paso por paso aquí tenemos el hielo va compa Willy en este vasijón miren tenemos hielito y aquí es donde vamos a hacer la nievezona así que mi raza ahorita se va a poner algo bien ¿qué compa Chemo? ¿se encontró el exprimidor? fierro que andan partiendo los limonzones fierro, fierro pues aquí le seguimos grabando mi gente en caliente tenemos que llenar esta vasijita llenita de puro limón por eso compré un chorro de limón fierro mi racita se va a poner bueno ahorita vamos a disgustar de una rica nievecita y la estamos haciendo nosotros que es lo más perro cuando hacemos algo nosotros y nosotros lo comemos así que pues aquí andan los pleones que estilo compa Chepe tiene usted para primero limones y en caliente está bueno para que chambe haciendo limonada usted en un restaurante a ver en caliente, en caliente lo más rápido que puedas compa Chepe en caliente, en caliente mira, mira, mira compa Chepe flash, flash pues ahí hay un chorro partidos los que se caen ya no los suban y tiran lo mejor mira ahí va el limoncito con parrango usted también sirve para hacer limonadas machina y en caliente parte de los limoncitos mira con estilacho el viejo no me vas a agarrar un dedo nomás porque está cabrón no, tenés que ir a la cruz roja en caliente como la parte que mira Che, mira la parte hace un pedazón y acá un pedacito Dios mío chico wey aquí por otro lado el compañero tiene que hacer un hoyito entre los dos lo vamos a hacer compañero para meter la vasijita wey nos equivocamos era primero poner la vasija y después echarle el hielo pero ni modo no para nada ándale sí mero espérate voy a meterle y ya lo vamos ya lo vamos haciendo espérate espérate a ver así vela metiendo que quede que se cura hasta acá de hielo como por aquí ok como por aquí wey en el otro lado acá andan los pleones chambeando todos andamos chambeando mi racita que equivocadota nos pegamos era primero poner la vasija y después ponerle hielo por los lados pero ni pedo aquí lo vamos a inventar estamos en genial ni modo mi raza porque nos equivocamos tenemos que sacar machín hielo tengo las manos congeladas se te ponen se te ponen como si estuviera a cero grado más 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 aquí tenemos que poner hielo sáquele comparrango usted ya vení también me doy las manos se me pusieron rojas sáquele sáquele con las manos más rápido a ver sáquele comparrango sáquele 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 machín sáquele sáquele ya no aguanto las manos yo como van con el limoncito pleones a ver ahí va ahí va agarrando vuelo vámonos ok como van aquí yo digo que ya con eso a ver ahora si vamos a poner la vasija que cae bien aplanadita pero vamos a hacer más para acá vamos para acá vamos a caer el hielo que tiene adentro ahí está échale por los lados que no le caigan nada adentro por los laditos chemos no manches lo primero que dije lo primero que dije para que le dije échale adentro todo el hielo te chacaleaste chemos la neta yo voy a comer a ver así con tu cáscara una dos tres todo todo muérdelo muérdelo no manches wey está bueno está bueno a ver willy está bueno va willy está viejo como está willy no hagan muecas no hagan muecas bueno pues aquí vamos a acomodar la vasija y ahorita ya que está el limoncito vamos a empezar con la preparación mi gente bueno mi raza ya quedó la vasijita bien perrona ya lista mientras los plebes aquí están con el limón y le tenemos que echar al hielo sal ¿sabían que le tenemos que echar al hielo sal? no ahí vienen ¿por qué le tenemos que echar al hielo sal? para que se haga salado no para que para que para que de otro color no para que no se derrita rápido el hielo es para que no se derrita rápido el hielo eso no me la sabía y ahorita le vamos a echar ahí por la orilla nomás que estamos vamos a esperar que traigan una tapadera para echarle y a que no se derrita rápido así que ahorita vamos a ver que choco ya vámonos mi gente vamos a echarle bueno vamos a ponerle no hay un dicho papel alumina porque no encontramos la tapadera para ahorita se lo vamos a quitar a mi gente aclarando para echarle la sal ayúdame con pachepe ya está ponle a este lado nomás compachepe compáselo compa rango y ya casi estamos listos para echarle la sal al hielo y empezar con la preparación así quedó el jugo después de la exprimida que le pegaron los plebes a todos los limones y aquí vamos a ver que rollo échale ponle un pedacito ahí nomás como tres tiros mamá tiene ahí está ya no no se ocupa ya no se ocupa aquí nomás el hoyito ese dale ahí está ahora sí hay que echarle la sal ¿quién va a ser el bueno? por la orilla jálese el que sea ahí a ver al puro hielo le tienen que echar por la orillita a ver compachepe no le echen mucha poquito así mero así mero así mero adentro no no hay pedo ahorita le vamos a quitar el aluminio por eso se lo pusimos usted sin miedo dele a ver usted dele compa rango simeado compa rango simeado simeado le hace esto a ver a ver a ver el compa rango así chambea el viejo jálese que bueno eres compa rango ya inga su ya compa rango con eso ahora sáquenle esto quítenlo el papel aluminio con cuidadito pero para que no caiga sal adentro con cuidado con cuidado así mero no oigan así no a ver con cuidadito que no caiga nada de sal adentro cayó tantita a ver bueno no oigan ya no te la sabes ya no te la sabes no puede faltar bueno no creo que pase algo le cayó una pizquita bueno ahora compachemos quien quiere echarle el agua abre el garrafón compachemos no ha hecho nada compachemos y nada yo le voy a decir que tanta sin miedo sin miedo jálese échale 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 ahí está ahí está no más 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 ahí está ya con eso compachemos ahí tenemos el agua mi raza y ahora tienen que echarle el limón a ver compa willy todo si todo o no yo le voy a decir que tanto échale 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 ahí está con ese ya con ese ¿quién le va a echar el colorante? a ver compachemos yo le voy a decir que tanto le tiene que echar poquito no tiene que echar mucho es de limón pues a ver este colorante va a ser el que le va a dar pues sí le vamos a echar la nieve échale 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 ahí está con ese ahora con ese cuchillo bueno límpialo con el pantalón con el pantalón no va a nada somos de barrio mi raza no se agüite no sabe nada a Willy a qué sabe a ver pruébalo a qué sabe a nada no sabe nada como a limón pues de limón pues a ver tienes que darle vuelta Chemo no sabe como a limón tienes que darle vuelta ahí está ahora me rasé agarró el color así va a caer la nievecita ahorita ahora ¿quién le va a echar el azúcar? yo a ver el compañero se la va a rifar echándole el azúcar yo le voy a decir que tanta con las dientes niño no te pases lanza se queda manchado ahí está las manos mira loco yo te voy a decir que tanto échale 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 más échale más échale más adentro pero adentro de las hijas más 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 ahí está con eso revuélvale 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 que salgan los espíritus mira su máquina mi raza ahora tenemos que agarrar las unas pinzas perras que trajimos porque vamos a darle vuelta mi gente vamos a darle vuelta aquí vamos a estar como fácil unos 40 minutos porque es un proceso largo que tiene la nieve y pues aquí se lo voy a estar grabando así que si quieren saber cómo quedó sigan con el videíto se está viendo perrón se está viendo perrón ya se está viendo perrón así que y si tomamos limonada si no se hace no si se va a hacer de que se va a hacer se va a hacer compadre usted no se agüite se va a hacer esta madre ahorita van a ver a ver huélelo huele chingón a nieve limón hija tu máquina no te golpeaste hue no te chacaleaste chale hue que chacal bueno vamos a darle vuelta entonces a ver dele vuelta a la de esta con la oreja en la oreja primero con el dedo denle dando vuelta vuelta así se va a tirar ese va a ser el pelo dale vuelta dale vuelta hay que quitarle lo de encimita del hielo se lo vamos a quitar para que no le vaya a caer nada esto es diferente el hielo y lo tocan échenlo échenlo o aplástenlo 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 más aplástenlo aplástenlo y dice la caída no hay hielo no, no pasa nada nomás aplástenle el hielo estamos fracasando como nievederos mi gente estamos fracasando pero no pasa nada ahora sí dele vuelta inga su máquina tienen que aplástarlo machín a ver aplástenlo machín ahí van a aplastarlo y ahorita vamos a empezar a darle vuelta para que se haga la nievecita ahí está ea ea rango solo ea cántale compadre rango cántale cántale ahí está ya quedó mi gente así tenemos que estarle dando vuelta por como 40 minutos como ya les dije y ahorita se va a empezar a hacer la nieve miren como me está poniendo la vasil ya va agarrando ya va agarrando dele dele pon las pinzas perra más fácil compadre chepe póngasela apriétela apriétela machín nomás que no queden las pinzas perra para adentro si va a quedar algo bien esta nievecita mi gente planeta la neta pongale las pinzas perras y ahorita aquí vamos a estar dándole vuelta este rato dele vuelta dele vuelta dele vuelta así 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 mero así mero no tan recio despacio despacio ahí va agarrando ahí va agarrando ahorita va a estar la nieve mi gente ahorita se va a poner perrón así que ahorita les voy a grabar vámonos ya que vaya agarrando más color esa nievecita mi gente mi gente como después de 20 minutos dice miren los grupitos de hielo ya entonces le faltan como unos 20 más plebones así que no se desesperen ahorita va a estar la nievecita esta a ver voy a poner un reto quien hace más las vertijas del chemo y el chepe vamos a ver aquí lo voy a grabar yo vamos a ver ahí ahí háganla aquí lo voy a grabar el chepe Simón a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once nomás vamos a ver al compachemo mi raza que creen que trae al compachemo creen que haga más de once eh vamos bien hazla bien chemo bien así una dos tres tres y chemo no manches compachemo que plomo el jan y el willy vamos a ver quién hace más ahí están del vuelo arre a ver compayán ustedes primero tú quién crees que gane compa comparrango sí sí a ver dale compayán y neta pues aquí vamos a ver cuántas hace parejo parejo todo el cuerpo lo tienes que bajar parejo más para abajo uno dos tres ya no puedo ya no puedo cuatro cinco seis siete siete y se cayó el viejo híjole vamos a ver compa willy rífatela vamos a ver quién hace más tiene que hacer más de siete willy y yo voy a rebasar chepe hasta abajo uno dos más para abajo willy tres así mero siempre me tocó rebasarte ah con una mano ah willy con una mano nada ya ya te ganó ni modo hay que saber hay que saber perder me tocó rebasar chepe el comparrango si hace más que todo a ver comparrango usted si va a hacer más que todo está bien livianito pues pleba a ver comparrango cálese cálese una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veinticinco comparrango no me ni queriendo el agua esa yo se puso como tomatito el viejo aquí ahorita lo voy a grabar ya que esté lista mi gente ya que esté lista falta como unos veinte minutos para que esté lista plebada plebada pues después así quedó las nieves después de cinco de cinco orejas ahí está la nievecita a ver yo lo voy a servir casi no tiene chamoy échale chamoy al yan échale chamoy al yan vamos a servirle a ver aquí le echamos primero a mi a mi a mi al compadre acá no tiene chamoy no le cae no le cae no cae esto es chamoy esta buena la nievecita tiene mi gente así que doyren así que ya saben cómo hacerla y loco cayó el chamoy para adentro ni modo no para nada así nos la vamos a tener que comer compadrenguito mi viecita no tengo yo no tengo no tengo qué delicia mi gente qué delicia el yan güey ya la aventaste ya mi viejo es que el yan nunca hay alguien que la caiga en un video tú tú el yan te la sabes pues tú no quieres más chamoy no yo ya tengo a ver págame mi vaso ya no hay ese es mi vasito vamos a servirnos también nieve nievecita ya no agarro güey uh la la ahí está con eso bueno mi raza pues aquí andan degustando la nievecita la neta como quedó la nieve la neta quedó chila después de tanto tiempo pero quedó chingona compadrenguito cómale con estilo mash mash ea ea que rico come el viejón a ver cómale cómale compadrenguito con estilito con estilito halo el viejo y no más jajaja fierro aquí vamos a comer nieve mi gente aquí andan los plebones agustín melgar toda la clica puro para adelante plebada pues así se hace la nievecita espero le haya gustado este video fue la preparación de una nieve casera el chamo de huella todo el chamoizón que le echó ahí pues no me tocó cuchara me tocó espinármela pero está muy buena a pesar de que tuve como como una hora ahí dándole vuelta aquí estamos al tirante gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video vámonos en el siguiente video chau